Estamos emocionados porque vamos a conocer la poza del diablo. A ver, háganme usted a favor, me va a regañar el padre Oscar, que ando conociendo las pozas de su contrincante, el diablo. Pero bueno, vamos a ver, anoche llovió, llovió hartito, tiene más poquita agua, es la poza famosa, poza del diablo. Y usted que está viendo este video a lo mejor, si conoce estos lugares, sabe, sabe de la poza del diablo. A ver si no nos esbalamos por ir aquí con el teléfono. Sí. Ay, 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 ay. Ay. Bueno, pues aquí ya llegamos, en la poza. Es famosa esta poza del diablo. A lo mejor muchos de ustedes se han venido a bañar la poza del diablo, dice el amigo que tiene remolino. A ver, ay, disculpen la cámara, pero venimos rapeleando. Y mire, hay que bajar así como de ladito, ¿no? Y aquí viene nuestro guía. Nuestro guía turista es este. Margarito Figueroa. Esta es la poza, mire, qué bonito. Qué bonita cascarita. Ay, qué bonita, mire. La del diablo. No, pues yo de Dios y la poza del diablo. ¿Esta es la del diablo? A ver, vamos a ver. Es la poza del diablo, señores. Mire, es una poza pequeñona. Mire, qué cataratas del Niágara ni que nada. Mire. Ay. ¿Qué me con eso? ¿Eh? Ah, órale. Bueno, la poza del diablo por la parte de arriba. Y bueno, vámonos, dice Margarito que nos vamos por la parte de abajo. Y la tomo de frente. Amigo Elizalde, haga sus mejores tomas. Mira, me encontré una cerveza. Creo que aquí nacen las cervezas y modelo. Ah, no, es de mi amigo Elizalde. Primera caída. Primera caída. Señores. ¿Aquí está todo? Don Lalo cayó. Aquí, es que estamos en la poza del diablo, amigo Elizalde. Mucho sacradilla, el diablo. Nomás puedo aquí el tolito que me atoré a cargar. Ay. Ay, 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 me vieron a mi mamá. Me iba a regañar. Pero bueno. Lo va a ver, yo creo. Viajes del oficio, amigo Elizalde. Ahí. Sí. ¿Te necesitan las tepalcuanas? Sí, bueno. A ver, a ver, a ver. Está bien. Está ahí, está ahí. Pero así caen los grandes, señores. Ah, no. No, pa. Aquí está. A ver, camarógrafo. Esta, hijo de mí. Bueno, a ver, amigos Elizalde, pasenle. Ya. Bueno, pues miren. ¿Qué ando haciendo por ustedes, amigos? A ver si no me cae en la segunda. Ay, 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 Dios mío. ¿Dónde andamos, mire? Y esto, ay, 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 con mucho gusto para ustedes. ¿Por qué? Este. Miren nomás. Miren nomás. Pero bueno, aquí está. Llegamos a la poza del diablo, amigos, miren. Es la poza del diablo. Es una de las pozas que encontramos. De este lado el monte de Atoyacingo. Miren. 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 Qué bonito. Qué bonito, mira. Es una cascada natural. Es un monumento de tierra. Que vemos acá. Este es la poza del diablo, dice Margarito. Margarito. ¿Por qué se le dice la poza del diablo? ¿Por qué se le dice la del diablo? Ven por acá. Ven. Que nos explique Margarito. ¿Por qué le decimos la poza del diablo? Hay que ver. ¿Por qué? A ver. Dice que tenía remolinos. Pues el remolino lo equiparamos con el diablo, ¿no? Ya ven que un tornado, pues es el diablo mínimo. No, por aquí, aquí no está. No. Es una cosa de tonosidad. Es una cosa de tonosidad. La poza del diablo, del diablo, secas y aguas. Siempre así tiene agua. Solo sé que en el tiempo de aguas es una cascada bonita. Cuando crece la barranca, mago, no me quiero imaginar. Es una cosa impresionante. Mira esta onda, ¿eh? Mira esta onda, sí. Mira la vida, el diablo, la veo así, está para... No va a arrasar. Claro. Pero, señores, esta es la poza del diablo, la que usted conoce. Háblenme, díganme en un comentario. ¿Qué sabe usted de la poza del diablo? Que se bañó aquí en la poza del diablo. Y como yo no quiero nada con el diablo, ¡vámonos! Bueno, señores, miren, estamos en otra posita. Aquí es una cosa bonita. Si usted no quiere ir a la del pípilo, y si no se quiere bañar en la del diablo, pues tenemos esta posita, miren. Aquí tenemos estos como lavaderos, estas como mamposterías, Margarito. Como si se hubiera querido hacer una represa. Miren, bonitas estas, estas cosas. Y pues es algo de lo que usted va a encontrar cuando venga a Toyacingo. ¿Estás bañado aquí, Camarón? ¿Estás bañado? ¿Estás bonita? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pues está muy nublado. A ver si no está frío, pero ya en el cuerpo lo calentamos. Ya está un poquito más. Pero sí, yo le quería mostrar, miren. ¡Qué chulada, padre! Chulada de esposa. Y solamente lo tiene a Toyacingo. De este lado y de este lado, señores. Pero vamos a la del pípilo, porque es nuestra meta. Señores, pues ya llegamos. Bueno, amigo Elizalde. Hoy por protección civil. Miren, llegamos a la posa del pípilo. Esta es la posa del pípilo. Y quiero que la conozcan poco a poco. Esto es lo que usted, que está viendo y yo, ahora tenemos la dicha de conocer. ¡Miren los mamaguitos que van a estar! ¡Señores! ¡Esta es la posa del pípilo! ¡Ya llegamos! ¿Miren? Tiene una cascadita, una cascada de unos 5 o 6 metros. Esta es la posita, no es muy grande, no es muy chica. Esta es una zona de Peñarquera. La barranca, desde allá, desde el Cerro del Águila, viene formando este tipo de posas. Que la del pípilo, que la del diablo, que la de Dios, que la de Eduardo, que la de Margarito, que la de Erendra. Toda la posa, sabía si fuera, ve, y aquí sigue, y te encuentras la tequista, y te encuentras el cascalote, y te llevas a la posa del hogado. Entonces, miren, esta es la posa del pípilo. ¿Cómo ve? ¿Si la conoce? Si no, te las presento. El pipilation. Pero a ver, Margarito, ve, dime rápidamente, ¿por qué le dicen la posa del pípilo? Acércate, camarón, o para que digas. ¿Por qué le dicen la del pípilo? La del pípilo le dicen porque había, antes decía, mi abuelito, que había pipilo silvestre aquí. ¿Sí? Sí, había pipilo silvestre. ¿O era chichalacas? No, pipilo silvestre. Por este rumbo. Sí, en el tiempo de décadas aquí venían a tocar algo, por esto, se pusieron. Entonces, pues, por eso dice, ¿por dónde? ¿Por dónde andaban los pípilos? Por la del pípilo, por la posa del pípilo, y le quedó posa del pípilo. Y es que, ya nos vamos a encuerar, señores. Margarito se está encuerando. Doñera ya se puso también su bikini, Maguito también. Y ahorita, yo los veo, me voy a... Vamos a meter, Margarito. Sí, ahí. ¡Árale, hierro!